Venezolanos y colombianos residentes en Venezuela discuten y generan propuestas para construir una frontera de paz y justicia social. Esto concretamente en el fronterizo Estado Zulia. Una frontera de paz, productividad y justicia social es la construcción que realizan comunidades de base de venezolanos y de colombianos residentes en este país. Y el hecho de que el presidente diga, por ejemplo, vamos a refundar la frontera, ¿verdad? Tiene un profundo significado, porque verdaderamente, autocríticamente, tenemos que reconocer que no se había tomado una decisión firme, determinada, de construir una frontera que prefigurara la sociedad que la mayoría de los venezolanos hemos decidido, ¿verdad? Construir. Dirigentes de comunidades, estudiantes de secundaria y universitarios se encontraron en la biblioteca pública del Estado Zulia. Como pueblos somos uno solo. Estamos marcados por una misma historia, un mismo libertador y, bueno, una misma geografía que nos recorre a la gran Colombia, ¿no? Nosotros tenemos que entender, como colombianos y como venezolanos, que estamos de un lado del otro, que como pueblos somos uno solo. Y a los gobiernos los instamos, a los gobiernos los instamos a que verdaderamente, si el gobierno colombiano siente, siente, verdad, que le duele esta frontera, dialogue verdaderamente con seriedad. Porque, sí, está bien, si hay un abandono, si el Estado venezolano ha hecho intentos por tratar de que la frontera camine, hay un abandono estatal por parte del gobierno colombiano hacia nuestra frontera. Desarrollo social de la frontera, experiencias de construcción de poder popular, situación económica y comunicación alternativa son algunas de las temáticas que se debaten en el Estado Zulia. Intercambios de ideas que recién comienzan. Beatriz Michel, Telesur, Maracaibo, Venezuela.